Esto es la Tierra, el único planeta donde existe la vida tal y como la conocemos. ¿O no? Bienvenidos a Muy Curioso, aquí hay un poco de espacio para todos. Este año ha empezado con fuerza para la astronomía y la búsqueda de exoplanetas habitables similares a la Tierra. Sí, los científicos han descubierto un mundo que tiene el 95% del tamaño de la Tierra, y es un planeta rocoso. Y para hacer el descubrimiento aún más dulce, la NASA dice que el planeta también puede contener agua líquida, ya que se encuentra en la zona habitable de su estrella. Para los que no lo sepan, una zona habitable, también conocida como la zona Goldilocks, es un área que se encuentra a la distancia justa de una estrella donde puede existir agua en la superficie de un planeta, y las condiciones no son ni demasiado calientes ni demasiado frías para la vida. Pero, ¿a qué distancia está este planeta? Esa es la pregunta más importante. Y resulta que el planeta no está tan lejos. En términos cósmicos, está muy cerca de nosotros. El planeta, llamado TOI-700E, es el cuarto planeta descubierto en el sistema TOI, que se encuentra a solo 100 años luz de distancia. Los otros planetas de este sistema han sido bautizados como TOI-B, C y D, que fueron hallados en el primer año de observación de TESS. Es más probable que la composición de los planetas B y D sea rocosa y que la del planeta C sea similar a la de Neptuno. Los científicos creen que, además del recién descubierto planeta E, el planeta B también podría ser habitable. Esto lo convierte en uno de los pocos sistemas estelares con más de un planeta en su zona habitable. Curiosamente, el planeta E tarda 28 días en orbitar alrededor de su estrella, y nuevos estudios podrían revelar su composición química E, quien sabe, podría tratarse de el planeta con vida. El siguiente es KOI-5715.01. Este planeta podría no solo reemplazar a la Tierra si la fastidiamos, sino ser mejor que nuestro planeta azul. Sí, este es un planeta superhabitable. Pero aquí está el truco. El planeta está a 3.000 años luz de distancia, y viajar a él es imposible en los próximos 100 o incluso 1.000 años a menos que haya un avance repentino en nuestra tecnología de viajes interestelares. KOI-5715.01 se encuentra en la zona Goldilocks de su estrella y tiene 5.5 mil millones de años, lo que da a la vida más posibilidades de desarrollarse para que haya algo que comer. Pero no es tan viejo como para no poder generar calor geotérmico y carecer de campos geomagnéticos protectores. Si pudieras aterrizar en el planeta, solo tendrías un poco de frío, y pesarías alrededor del 80% de tu peso. ¿Y adivina qué? ¿Serías capaz de volar en el planeta? Superhumanos de un planeta superhabitable. Sí, KOI-5715.01 destaca en la lista de todos los planetas potencialmente habitables. Si pudiéramos girar la web en su dirección y leer su composición química, podría convertirse en un cambio de juego. Kepler-126b El siguiente en la lista es otra supertierra llamada Kepler-1126b que orbita alrededor de la estrella Kepler-1126. Este exoplaneta orbita su estrella cada 108,6 días. Pero no te emociones demasiado porque este planeta también está muy lejos. A unos 2.072,6 años luz. Especulose-2c. LP-899c, también llamado Especulose-2c, es uno de los exoplanetas más habitables jamás descubiertos según nuestros estudios. El planeta orbita alrededor de una estrella enana roja situada a unos 100 años luz de la Tierra, en la constelación de Irídenes. Solo se conocen unos pocos detalles sobre Especulose-12 más allá de su tamaño y los 8 días que tarda en orbitar su estrella. Especulose-12 tiene un radio entre un 30% y un 40% mayor que el de la Tierra y tarda solo 8,4 días en orbitar su estrella. También está bloqueado marealmente, lo que significa que tiene un día permanente en un lado y siempre es de noche en el otro. A pesar de estas diferencias, el equipo estima que parece ser el segundo planeta más habitable descubierto hasta ahora, después de TRAPPIST-1e, fuera de nuestro sistema solar, y aún podría tener agua líquida en su superficie. Más estudios podrían revelar si realmente son inhabitables, y una de esas formas es girar el telescopio web hacia estos planetas para estudiar su composición química. Sin embargo, los científicos advierten de que podría haber algo realmente erróneo en la forma en que estamos interpretando los datos sobre exoplanetas del web. Un nuevo estudio del MIT y Harvard afirma que podría haber un error importante en los modelos que están utilizando los científicos espaciales. Esto podría conducir a una interpretación errónea de los datos sobre exoplanetas. Un artículo publicado la semana pasada en Nature Astronomy sostiene que el telescopio espacial James Webb y sus estudios sobre exoplanetas podrían utilizar modelos inexactos que producen lecturas erróneas de las longitudes de onda de la luz que atraviesan la atmósfera de un planeta. Esto podría suponer un obstáculo importante para el estudio de los exoplanetas, que podrían proporcionar pistas claves sobre la existencia de vida fuera de nuestro sistema solar. Raybal Niraula, coautor del trabajo y licenciado por el MIT, afirmó que se trata de un problema importante que es necesario abordar. Según sus palabras, actualmente, el modelo que utilizamos para descifrar la información espectral no está a la altura de la precisión y la calidad de los datos que tenemos del telescopio James Webb. Tenemos que mejorar y abordar juntos el problema de la opacidad. El modelo supuestamente defectuoso analiza la medición de cuánta luz atraviesa o es absorbida por los materiales y en qué longitudes de onda ocurre esto. Cada elemento químico absorbe la luz de forma diferente, lo que significa que los astrónomos pueden reconstruir las composiciones químicas y las proporciones de estas sustancias químicas utilizando estas mediciones. Este espectro puede indicar a los científicos qué compuestos y en qué cantidad están presentes en la atmósfera de un planeta. Esto incluye gases y compuestos orgánicos que pueden revelar signos de actividad biológica. Pero una interpretación errónea podría tener consecuencias importantes. Julian DeWitt, profesor adjunto del Departamento de la Tierra del MIT y otro de los coautores del estudio, afirmó en un comunicado de prensa. Hay una diferencia científicamente significativa entre que un compuesto como el agua esté presente en un 5% frente a un 25% que los modelos actuales no pueden diferenciar. Vamos al siguiente nivel con la precisión de Webb, pero nuestro proceso de traducción nos impedirá captar sutilezas importantes, como las que marcan la diferencia entre que un planeta sea habitable o no. Niraula añadió que podría descubrirse mucho más si el modelado fuera más preciso, advirtiendo de que podría perderse información crucial debido a interpretaciones erróneas gracias a la imprecisión del modelo. Las cosas cambian, y son muchos datos, cada vez de mayor calidad, que corremos el riesgo de malinterpretar. A pesar de los aparentes fallos en la modelización, los científicos siguen afirmando que James Webb puede utilizarse para desempeñar un papel fundamental en el posible descubrimiento de vida extraterrestre. De hecho, algunos científicos ya han predicho que la humanidad podría estar a punto de descubrir vida extraterrestre dentro de 25 años, gracias a grandes avances tecnológicos como el telescopio James Webb. Bueno, esperaremos a que la NASA se pronuncie oficialmente sobre esta última investigación. Mientras tanto, cuéntanos qué te parece, dejando tus comentarios, y no olvides suscribirte a Muy Curioso, porque con nosotros hay un huequito para todos.